¡Llegó tu novia, papá! ¿Quién? Mi novia Mi novia ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí A mi hermano, vámonos ¿Y cómo estás? ¿Cómo dice? ¿Con la mamá? Ah, con él Es que como no te puede contestar ¿Cómo estamos trabajando y todo eso? Sí ¿No le perdieron? No Pero bastante cansado ¡Nueve horas son verdad! ¡Nueve horas de camino! A la hora que vienen llegando Estamos ahí por Salvador Sí De punta a punta porque aquí ya es la frontera Allá con Guatemala y ellos ya vienen desde Honduras ¡Oh wow! ¿Cómo estás venido por aquí? 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 Sí ¿Van a dar para mañana? Sí 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 Sí, imagínate Sí Ella es la que siempre está en el TikTok Ajá Entonces nos ha prometido algo ¿Qué lo prometiste? No, no, no es eso Lo prometiste lo que lo vas a hacer aquí Sí 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 Yo les prometí pero no sé si hoy o mañana porque por el viaje vengo cansada Sí No, no, no pasa nada No, no No, no No, cualquier día está bien Sí Pero sí, fíjate que sí O sea, sí nos ponemos ahí a molestar mañana en vivo y todo eso Pero una vez me traicionó Me traicionó ¿Por qué? ¡No! Pero es que fíjate que yo al principio ya la verdad no entendía va Ella me comentó y todo entonces me dice Mire, me dice Yo llegué a El Salvador Este Ah, Cuñiz me dijo Yo llegué a El Salvador Me dijo ¿Qué cuñiz? Dije Y así va Entonces dije Pero es que mi hermano ya se fue No está aquí Dije yo Otro hermano no tengo Dije entonces ¿Por qué? Y dije me va ocurriendo Mi hermanito Dije entonces ¿Sabes? Cuando caí cuando dijo Este Mi suegra Ismari Algo así creo que dijo Ay Ante mí era por el diablo Usted es la que me dejó Sí Ella es ¿Por qué no me la ha presentado? No Ella llega entonces en vivo Sí Y no sabía No No era Sí no era No pero mire Este Pues sí va Sí la conocí yo va Y estuvimos hablando ahí va Y una vez me traicionó Porque yo estaba en vivo va Estaba en vivo yo Y la mamá Ahí está usted testiga la mamá Mejor que va Y de repente Yo voy viendo Me dice Chistín Hagamos una batalla Me dice Y me voy conectando con Y allá en el otro chat Decía Este Decía Hola Chistín Y dice Ah gracias por todo Y le dice saludito Ay no Hola Con Chistín se fue Mentira Hoy viene a ver a Chistín Hola No No es verdad Yo estaba corriendo Yo estaba corriendo Y cuando llegó ella Me dijo Buena Me dijo Bueno Está Carlos Miguel No está Miguel Miguel El diablo Me sigue Y yo Y también Entonces Estaba bien Le pregunté por vos primero Entonces Me está defendiendo Que resentido Diablo Bien resentido Bien resentido Se hubiera preguntado por Chistín Y no preguntó por Chistín Ah por Chistín Ah ¿Has tenido comunicación bajando? Es que más antes Tiene la comunicación Y lo ponemos hasta con la mamá Ajá Hablaba también Oh Con la suegra Con la suegra Con la suegra Química 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 No No Pero Creo que hay química ¿Por qué? Aquel está como Ah Como nervioso Es cierto No sé qué dice Chugar Estás nervioso Diablo No El Diablo no es así Estás nervioso Sí Estás nervioso Diablo No sé No Yo no Tranquila Yo no No Yo no Solo mi hermano Pero de regreso Eso me voy con vos No pues yo te adopto Si querés Y desde hace cuantos Desde hace cuantos años Mira en el canal Ya aproximadamente Un año y medio Ah un año y medio Empezamos viendo A Salvador Plus Ajá Y ahí no sé Cómo tuvieron Un amigo de ustedes Ajá Ajá Y empezó a gustarle El contenido de ustedes Y empezó Los viejos con ustedes Y ahí Dijo que ahorita Que venían para tomar Que venían a verlos Todos Oh ¿Quién? ¿Quién? Fue la A ver Uy, uy, uy Si querés Vamos a ver Mucho gusto Vamos a ver Si, si querés Vamos a ver Como se van a... Ahhhh ¿Qué pasó? Llegó Chistín Camarada Le dio la mano Le dio la mano No se acordás Ella es Ella es Al diablo Ella va Ella no sé quién Sí Vaya Pero espérate El diablo está celoso Porque ella tiene comunicación Con vos Y... No sé cómo Pero que el diablo Ha encontrado un mensaje tuyo No sé cómo El diablo La vez pasada que estaba revisando mi teléfono Sí El chistín con el diablo Y el... Hola Y el diablo cuando ya tiene chavo Ay dios Ah... Ohhhhh Yo te vino a hacer el... Ahhhh A ver Vamos también Gracias Decire que yo estoy soltero Nooooo Nooo El chistín no ¿Quién es la que mi mamá pidió? ¿Vos o tu mamá? Mi mamá. Pero yo traigo una pregunta muy importante. ¿Cuál? ¿Quién es la que no pasa en la baleada? ¡Ay, pues! Ella. ¿Usted? Es que ella es catracha, es hondureña. ¿De qué parte Honduras son? Estamos del lago de Jehová. Sí, es bonita. No sé dónde es. O sea, había agua y todo eso. Es un lago. ¿Cómo no va a haber agua, vos? Es un corte. ¡Ay, pero bien chido! Y el norte donde yo vivo es el campo, la carretera principal. ¡Qué bonito! ¿Vas a bailar con el campo? ¿Vas a bailar? ¡Ah, sí, obvio! ¡Es catracha! ¿Cómo no va a poder? Es catracha, ¿cómo que no va a poder? ¿De qué? ¡Abril una hiela! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡No, no! ¡Eso es! ¡No me hagas que era un regalo bonito! ¡No, yo sé que eso es! ¡No lo quiero! ¡Abrilo, pues! ¡Abrilo! ¡Aquí déjame a ella! ¡Ah, ella no es piedosa! ¡Una rara! ¡Una rara! ¡Ah, una chicharra! ¡Una chicharra! ¡Ah, la chicharra es una puta! ¡Ay, qué grande estaba! ¡Se fue! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Esa rama está llenita, mire! ¡De chicharra! ¡Pero grande, va! ¡Es que al diablo agarró una lacrante, vendió y me la quería dar para que la picara! ¡Ay, no! ¡Vaya, Felipe! ¡Vaya, Felipe! ¡Ese es negro! ¡Lipe no pierde tiempo! ¡Es un catálogo de negros! ¡Ay! ¡Es orden de estatura! ¡Mira, yo me hacía una pregunta y la donaba! ¡Ajá! ¡Dice que miraba antes de tú! ¡Y en este combate es que mira muy grande! ¡Ah, es cierto! ¡Es una 4K! ¡Es 4K! ¡Sincero sincera! ¡Sincero sincera! Desde un principio yo le dije a ella que venía por el 4K ¡Oh! Imagínense que hubiera... ¡Qué extraño hubiera sido de que venía por el 4K y por el Plus! ¡Sí! ¡Madre e hija! ¡Pero su madre e hija! ¿De los dos? ¡Ah, de los dos! ¡Mira, los de enanos también! ¡Oh, los de enanos también! ¡Sí, es cierto! ¡¿Tú me aportó también?! ¡Tú me aportó bien?! ¡Sí, me aportó bien! ¡Ay, como ya está de tóxico, vas a creer! ¡Ya está de tóxico! ¡Sí! Sí, pero pregúntale cuántos años tengo, a ver si sabe. ¡Ah! ¡Yo sí sé! ¿Cuántos años? ¡Vos sí sabés! ¡Ah, eh, ah! ¡Ah, sí sabe! ¿Cuántos años tienes, Puyoló? ¡No! ¡Yo sí sé! ¡No! ¡Diga eso! ¡Muchos! ¿Cuántos? ¡Usted sabe cuántos tienes! ¡Muchos! 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 ¡Sí! ¡Muchos! 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 No, yo no sabía en verdad, y es que no se ve que tenga 14 años El chaco de Demel tiene como unos 17 Sí, sí El pelo a mí me gusta también, no es muy común aquí ver un pelo así Pero usted siempre ha sido colochita también Y mi hijo también, el que está en el carro también es colochita Ay pobrecito ¿Y a qué hora salieron de allá? 5 De la mañana Huela Huela, tienes resistencia Es un chipote, es un chipote Yo vengo a regalárselo porque ya no le tiene 22 años Está acostumbrado a manejar porque le... Tiene 22 años Mi edad Ah, si es así, sí, sí Entonces hagamos cambios, que lo vaya a traer y entregar la cámara Oh, ya Dice el calma que tiene a veces que hace de ahí No, no creo Vamos a ver si querés Ah, vamos pues Bueno pues, démosle pues Bueno, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!